La ciudad de Morelia, antes llamada Valladolid, fue fundada en 1541 por el virrey Antonio de Mendoza. Sus construcciones de cantera rosa, su clima cálido y la riqueza de sus tradiciones la convierten en una excelente opción turística. La catedral, de estilo barroco, es la construcción más importante de la ciudad. Los sábados por la noche, un espectáculo de sonido y fuegos artificiales ilumina la catedral para deleite de turistas y residentes. El acueducto, que se dejó de utilizar en 1910, lleva a la fuente más importante de la ciudad, la Fuente de las Tarascas, construida en honor de la cultura purépecha. El callejón del romance, ubicado en el corazón de la ciudad, es una excelente opción para pasar una tarde tranquila o una noche emocionante en el recorrido de leyendas. La danza de los viejitos, ejecutada con un fino sentido del humor. Los danzantes van ataviados con el traje peculiar de los campesinos de esta zona, que consiste en una camisa de manta blanca y calzones del mismo material con la parte baja finamente bordada. Llevan máscaras de pasta de caña de maíz, madera o barro, con facciones sonrientes de ancianos desdentados pero, con el color de la piel, rozagante y sonrosada de juventud. El Museo del Dulce es un lugar que todo turista debe visitar. El recorrido incluye un documental sobre la historia de la ciudad y una explicación de la preparación del ate tradicional michoacano, así como de la maquinaria utilizada en su actual elaboración. Esta es la pulpa que nos sale de las cernidoras, las que eran como unos coladores, pero iban girando. La pulpa pura del membrillo. Le estamos colocando mitad de azúcar, mitad de la pulpa, para que vaya tomando la consistencia carnosa. En este caso nosotros utilizamos lo que es el membrillo, porque el membrillo en su semilla tiene una especie de goma que se denomina pectina. La pectina es la que le da el aspecto carnoso y que no vaya a quedar como una mermelada. No todas las frutas tienen esta sustancia. El azúcar también nos sirve como un conservador natural. Es decir que gracias al azúcar, nuestro dulce se puede conservar hasta por cinco meses. El bronce, bueno, en este caso del cobre, perdón, se prohibió alrededor de los años 70. Era nocivo a la salud, se descubrió. Nosotros para evitar esto lo curamos. Así le denominamos al proceso de lavarlo con sal de grano y limón. Y ya pues no habría ningún problema. Por sus sabores. Tradiciones. ¿Y eventos culturales? Morelia es uno de los mejores destinos turísticos del país.